Buenas noches a todos, bienvenidos a Shihune todos los martes, Baruch Hashem, gracias, cabrón, hemos comenzado un nuevo día, perdón, yo verdad, gracias cabrón por este hermoso día, por ustedes, por su participación, y saludando a toda esa masa comunidad a través de Facebook, sí, que siempre dicen presente, espero que hayan tenido un maravilloso día lleno de misiones y éxitos, salud, sí, paz, amor, sí, y hoy vamos a tener un Shihul que va a ser dedicado a una persona que me vio crecer, sí, el lunes más, falleció hoy, sí, recibió la noticia, el cabrujú, sí, la lleve hasta ahora la va, Miriam, va Miriam, sí, y pues me entristeció un poquito, Baruch, 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 Dayane, el lunes de Dios justo, de verdadero, sí, y pues este Shihul se ha dedicado para ella, sí, porque ella me vio desde niño crecer, imagínese, cuánto me ha dolido esa noticia, y también para las, verdad, aleluya, para todos los soldados que hoy, ya escuché que fallecieron también en esta guerra, sí, y antes de comenzar, hijos, recordemos que todos tenemos las mismas virtudes, virtudes, los mismos defectos, sí, la persona que dice, yo amo a la intensidad, también puede odiar a la intensidad, lo único que eligió amar debe odiar, pero el amor y el odio está ahí al lado, sí, la persona, sí, que se enoja, y la persona que no se enoja, la persona que no se enoja, se eligió, no enojas, así que, por eso es también, a cada grupo uno, los sabios nos hablan, Hashem nos habla a todos los sabios que no es bueno juzgar a nadie, porque todos tenemos esas mismas, tanto defectos y cualidades son los mismos, no es una persona que, veamos a una persona, dice a esa persona, odia a esa persona, malvada, yo no odio, yo amo, no, no, yo también puedo odiar, y esa persona también puede amar, sí, así que eso es muy, muy importante, sí, que lo tengamos presente en nuestras vidas. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, es un tema de la Parashal Espejá, un tema también de conocernos, un tema de Mugnal también, en el F, sí, y el título, si no me ocupo de mí mismo, entonces, ¿quién soy? Sí, y me disculpe, estoy un poquito agotado, pero aquí estamos, Baruch Hashem, ¿sí? Barashí, Génesis, 16, 3, ¿sí? En la palabra, la toga nos habla, ¿sí? Estamos aquí, ¿verdad? La ha habla de cuando Sara solicitó a Agar que tuviera un hijo de su parte para Abraham, ¿sí? Porque Sara, en ese momento todavía no podía tener hijos. Y vemos que el pasú, el versículo, ¿sí? Nos dice, En español, entonces, Saraí, que para qué momento, todavía no se había cambiado, en ese momento, ¿verdad? Esta parashal no se le había cambiado todavía el nombre, Mujer de Abraham, ¿sí? Tomó a la egipcia, Agar, su sielva, al término de 10 años de Abraham en la tierra de Canar, y se la dio a su marido, Abraham, por expresión. Tenemos que la toga, no trae nada por traer, y nos enseña, ¿sí? A través de todo lo que contiene. Y vemos, ¿sí? Que Rashi nos dice, ¿sí? En un contenido que explicó el rabino, el rabino de David Pinto, que Agar era la hija del faraón. Y cuando el faraón vio los grandes milagros que le ocurrieron, Abraham, Abraham Aveino, en un casidín, y también vemos que la grandeza de su esposa Saraí le dijo a su hija que era mejor ser una sierva en la casa de Abraham y no miembro de la nobleza en otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué el faraón, ¿sí? Quería o intentaba que Agar, si era una princesa, fuera una sierva? No debería ser de lo contrario. No debería ser que Agar se quedara como princesa y él enviara a Saraí, cuando la despidió de Egipto, ¿sí? Junto con su esposo, con Abraham, enviara a Ovalá, pusiera otra sierva. ¿Por qué le dice estas palabras? ¿O por qué le insinúa esto a su hija? Vemos que Agar no era una mujer justa, ¿sí? Sino que tenía muchos méritos y era una mujer justa, ¿sí? Era una mujer justa. Aquí vemos, sí, aquí vemos la mano de Dios literalmente. Aquí vemos el plan divino, ¿sí? Era propósito de Dios, que Agar saliera con Saraí y Abraham por algo. Pero, ¿verdad? ¿Por qué? Y sabemos que Agar era justa. ¿Y cómo sabemos que Agar era justa? Agar era justa porque de otro modo no podría haberse unido a un cuerpo con tanta santidad como el de Abraham. Eso que Hashem no lo hubiese permitido. Hashem no hubiese permitido que... Eso es como, ejemplo, una persona, ¿sí? Que le dice a Dios, está haciendo tres plegarias, Hashem conocido a una persona que nos enamoramos, ¿sí? Nos enamoramos. Pero ella tiene otra fe y yo tengo otra fe. ¿Qué dice la tuya? Que no es recomendable eso. No porque las dos personas no se aman. Ahora, si ella cambia, como vemos que Agar, ¿sí? Aprendió de las leyes de Dios, puede ser diferente. Pero si la persona no quiere cambiar, la otra persona tiene una fe y la otra persona tiene otra fe, dijo, lo que pasa, lo que forma ahí la pareja, si se casa, es realmente una discóndula. Y no para la pareja. En el momento no hay discóndula. Pero en el futuro sí lo va a haber, si tienen hijos. Porque el hijo, le van a hacer daño al hijo. Lo van a dividir. Inclusive, Hashem no lo permita, va a mirar, el niño va a tomar un camino y nada. Ni se va a quedar a un lado, ni se va a quedar en el otro. Eso es un ejemplo. Porque la familia de él va a querer instruirlo en su fe. La familia de ella va a querer instruirlo en su fe. Y va a tener ese conflicto. Lo que quiero decir es que uno no debe de pensar en mí. Yo no puedo pensar, yo me enamoré. Yo tengo que pensar en mis hijos. En el amor que tengo que transmitir a mis generaciones. No a mí. Porque hay personas que se casan y piensan que, yo me enamoré de esta persona, fulano, me enamoré, muy bien. Pero no es que te enamores de la persona, es que te enamores de lo que va a venir después. También. Entonces, lo que van a sufrir, clistemente, son los hijos. Y la familia que tiene ese matrimonio, va a haber realmente un escándalo. Y aunque haya paz, el niño se va a dividir. Y eso, posiblemente, fue lo que podemos ver aquí. que Agar era una mujer egipcia. Abraham era un hebreo. Diferentes cosas. Pero vamos a ver más. Todavía no entra en conclusión. Ahí hay más. Así que vemos que los sabios, ¿sí? Nos explican que cuando Agar es que habla, que cuando explican que Agar es llamada Keturá, más adelante, cuando, déjeme apagar el celular. So, más adelante, Agar, ¿sí? Después de la muerte de Sara, de Sara y vino, Isaac va y busca a Agar para que regrese con Abraham. Abraham vino. Y tiene un nombre diferente Keturá. Porque sus actos eran agradables como el Keturé en Inciencio. ¿Sí? Aquí aprendemos que a una persona, a pesar que tenga otra fe, puede cambiar a una fe monoteísmo. ¿Sí? Sí. Pero uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona te diga a ti que sí va a cambiar. Pero eso solamente son palabras. Todavía no hay nada concreto. No hay una acción que podamos ver con esa claridad que eso se hacía. El mero hecho de haber aceptado una sierva en la casa de Abraham demuestra que ella se anuló totalmente y aceptó el yugo ya que podría haber sido una reina. Así que toda su vida había estado acostumbrada a toda clase de placeres y lujos tal como es normal para la hija de un rey. Agar vivió la grandeza de la casa de Abraham y estuvo también dispuesta a renunciar a todos los placeres del reinado para aceptarse el sierva en su casa donde realizó trabajos que continúan un desprecio a su nobleza. Por eso vemos que Josué el que limpiaba una persona puede ser pero esa persona limpia eso es un trabajo mejor no muy muy bueno para esa persona persona limpia aquí allá pero imagínese usted si no existieran personas que recogen la basura cuánta basura estuviéramos en el mundo no podíamos vivir así que tienen importancia también inclusive tiene más importancia que una persona que está en una oficina mírenlo bien mírenlo para en una tiene más importancia porque si él no limpia si ellos no recogen la basura aún el que está en la oficina puede trabajar y tampoco hubiera salud salubridad así que tiene más importancia el que está abajo que pensamos que no lo tiene al que está por eso Josué era una persona que limpiaba la casa de reunión la tienda de reunión estaba tempranito estaba todo día porque hay que comenzar desde hacia arriba es como la persona que trata de cambiar está bien tiene una malintenación que no la quieres pero tienes que ver dos puntos no es que no la quieras no es que quieres cambiar porque te sientes mal por la malintenación sino porque quieres cambiar porque no es lo que tú dices son dos cosas pero hay que comenzar con que pasos pequeños con logros pequeños hoy me pude enojar poco mañana hoy me pude enojar muy poco menos que ayer muy bien es un logro mañana me enojar más que ayer muy bien hay fracasos y hay éxitos pero ya por lo menos en un día lograrte enojarte un poquito menos así que lo puedes lograr ya hay un éxito así que veo que aún así ella aceptó ser tratada como una sierva y Agar prefirió esa vida estando en cercanía de Sadikim a una vida repleta de lujos en el reino de Israel su grandeza inclusive vemos aquí por qué acá dos barujos quiso que acá digo que Abraham pisara afuera en el no fue casualidad qué casualidad de repente qué cosa que de repente viene una hambruna que viene que debe sentar para allá no había un propósito su grandeza puede verse también en su mismo nombre Agar cuyo también valor numérico completo es equivalente a la palabra ager otro porque al admirar la grandeza de Abraham y Sara anulando su sisma y a toda su grandeza tuvo el mérito de convertirse en otra mujer y le doy gracias a cada Urujube que es un estudiante aquí muy querido es un sejú para mí tenerlo esta noche Baruch Hashan qué gran alegría así que es precisamente lo opuesto de lo contrario con Ajé Ajé para no mencionar su verdadero nombre y a él lo llaman ajed porque se transformó en otra persona haciendo el lado de la impureza sobre una persona por eso hay que saber que no alabarnos yo amo mucho no podemos alabarnos porque el amor y el odio están ahí en la vida están ahí en la vida el enojo la serenidad están ahí en la vida la mentira y la verdad están ahí en la vida la vida y la muerte están ahí en la vida eso que no debemos sentirnos muy alabados que yo amo que yo hago el bien que yo esto que yo lo otro por eso siempre tenemos que alabar a cada grupo porque quien hace el bien a través quien hace el bien a través de mi pero también tenemos una mala inclinación que puede también hablar cuando pedimos vamos a tomar decisiones viene un consejo y el jezerá nos da otro consejo están ahí al lado pero si vamos a ver tenemos dos oídos separados con que donde está este oído al lado de este ojo y el otro al lado de la otra oreja del otro oído para que aprendamos a saber mirar quién saber reconocer quién me está ayer nos dice tú puedes lograr los jezerá nos dicen no lo vas a lograr ayer nunca le va a decir a una persona que no lo va a poder jamás si usted escucha una voz que dice tú no lo vas a lograr deséchela porque no es que le está a cada uno siempre le va a dar el ánimo usted porque él sabe lograr y vamos a decir Hashem sabe todo pero Hashem mira lo bueno y lo malo él sabe que él va a mirar lo bueno que lo podemos lograr lo malo que no lo vamos a lograr pero él confía que lo vamos a poder lograr él sabe lo que tiene las dos pantallas ahí ve lo que va a pasar por la verdad por así decirlo un ejemplo porque no podemos explicar con claridad para que podamos entender un poquito así que una persona hijo puede ser de buena mala y de mala buena una persona puede ser buena y de repente mala y de mala buena pero eso no significa que la persona sea mala sino que cometió un error hasta el último día de la vida la persona pueda ser texuvá y ser perdonada y llegar a ser un gusto usted sabe pues nos vamos a preguntar como una persona tan malvada que vivió una vida tan malvada puede pedir perdón si Hashem lo escucha lo hizo con ese clamor con esa sinceridad y Hashem lo perdona y lo hace justo ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo pasa eso? pues muy bueno vamos a explicar algo simple para esa persona le costó mucho arrepentirse y solamente un justo puede reconocer sus errores ¿entendieron? así que de manera paralela hay en la santidad al anularse frente al sadí Agar tuvo el mérito de pasar a ser a Jerez otra esto mismo lo vemos ocurrido con los espías donde está escrito sobre que tenía un espíritu diferente Rua Aher por lo tanto vemos que pudo Aher tanto en la santidad como en la impureza por eso siempre debemos juzgar para bien ¿usted nunca habrá pasado que de repente hablan algo o el Yesara le pone algo en la mente y empiezan a juzgar y de repente a los 5 o 10 minutos todo lo que el Yesara le puso en la mente que estaba juzgando no era cierto ¿por qué el Yesara hace eso? para incitarnos a juzgar no son nuestros pensamientos es el Yesara que nos pone ese pensamiento y cuando uno dice pero yo no soy así sácalo fuera pero Hashem me dice juzga para bien el Yesara me dice juzga para mal ¿cuál decisión tengo que hacer? juzga para bien ¿por qué? porque tanto esa persona comete errores yo también si yo digo esa persona es malvada yo también soy malvado ¿sí? si yo digo que esa persona es justa yo también soy justo porque a juzgarlo yo estoy siendo justo ¿sí? no soy juez para juzgar a nadie y aún lo juez en la tierra se equivoca el único que no se equivoca es Hashem así que ¿cómo es posible que sólo Abraham tuviera el mérito de entender todo esto y apegarse a Abraham mientras el mismo faraón que envió a su hija hacia la casa Abraham no se despertó y continuó con su mismo comportamiento aún después de lo que dijo dijimos que el faraón vio todos los milagros que le ocurrieron a Abraham cuando fue arrojado al horno al diente y el milagro que sucedió con Sarai en Egipto inclusive Abraham el faraón lo vivió ¿sí? lo vivió él mismo lo vivió esa plaga ¿sí? el faraón vio y entendió que se trataba de milagros y por eso decidió enviar a su propia hija como sierva de la casa de Abraham pero él mismo no cambió y esto llama mucho la atención y ahora vamos a comenzar a explicar la clase ¿cómo voy a enviar a mi hija para que cambie y yo no quiero cambiar ¿qué pasó aquí? quiero que mi hija cambie con un sadí pero yo no estoy dispuesto a cambiar la razón es que el yes hará nuestra mala inclinación tiene una fuerza especial para hacer que la persona sea muy buen orador y aún no tan buen cumplidor por eso vemos en la parasha que la actuar nos dice queremos hacer más y hablar menos claro porque una persona puede decir voy a ayudar a fulano y claramente ya se siente satisfecha que lo ayudó pero realmente piensa que es una misma por decir que va a ayudar la misma se cumple ¿sí? o la actual acción ¿sí? puedo decir que voy a ayudar a una persona pero viene yes hará y me cambió los pensamientos y ya no la ayudé ¿sí? y pienso que estoy haciendo lo bueno y pienso que es una persona buena ¿sí? como he dicho que estoy haciendo lo correcto me sentí bien ¿sí? tengo un buen corazón dije que iba a ayudar a una persona ¿sí? pero hasta ahí se quedó ya no hubo más nada por eso es que la tuera nos enseña en nuestros sabios que cuando la acción cuando hay la acción ahí es cuando realmente cumples la misión no por pensarla no por hablarla ¿sí? es lo parecido ejemplo una persona que habló mal de alguien ¿sí? piensa la persona piensa ok no hables mal de alguien vamos a poder no hables mal de una persona que me hizo algo no hables mal de esa persona pero lo pensaste ya hiciste una pero no salió de tu boca ¿sí? y la persona dice como no salió de mi boca pues es una persona justa o no le hice daño a la persona si lo hiciste porque al pensarlo a cada dos lo escucho ahora si la persona hace teshuvah y dice Hashem perdóname por haber pensado algo mal o haber pensado ¿sí? hablar mal de alguien ahí entonces no hay problema porque la persona reconoció ¿sí? que a pesar de que no lo habló Dios lo escuchó ¿sí? so nuestra vida está conectada aquí en nuestros pensamientos ¿sí? por eso cuando una persona que está casada y ve a una mujer o un hombre ¿sí? adultera porque el pensamiento llega aunque no hubo acción ¿sí? pero hubo aunque no hubo la acción física pero sí hubo una acción mental así así que vemos que la inclinación al mal incita nos incita a que diga ¿verdad? a que la persona a que incita a la persona que les diga a los demás cómo debe comportarse mientras ella misma se mantiene como su misma conducta también por eso es cuando juzgamos a otra persona ¿sí? la persona es muy bonito juzgado demás pero yo me mantengo la misma conducta que yo quiero ejemplo le digo a mi hijo no mientas pero de repente ¿sí? ya sonó el teléfono mamá fulano de tal que no estoy que no estoy ¿sí? ¿ves? ok estoy ocupada y estoy viendo televisión ¿sí? porque la persona posiblemente que me está llamando no es la que no quiero hablar con ella no me interesa hablar con ella ¿sí? ¿ves? ahí le estoy enseñando le estoy queriendo enseñar a mi hijo una buena acción pero yo realmente no quiero yo mantengo mi misma conducta ¿sí? y lo peor de todo es que se siente un sadí por despertar a los demás arrepentirse y a mejorar sus actos a pesar de que él mismo no cambia nada por eso nunca es bueno que nos llamen sadí solamente sadí por lo menos para mí no sé para ustedes sadí solamente pues porque él no cambia él no se deleita ni tiene placer con el mal sadí no cambia sadí vamos a hacer cuando el día que partamos de este mundo ahí vamos a poder ser sadí si lo logramos pero la persona piensa que por hacer algo o pensar que está haciendo algo pero no cambia o voy a ayudar a mi vecino a mi hermano a mi cuñado a alguien pero de repente no lo ayudo pues ya yo me siento sadí por nadamente decir que lo quería ayudar ya yo siento en mi corazón que es una persona bondadosa pero solamente se quedó ahí no hay bondad porque no hubo nación a una persona porque yo no hablé mal de alguien pero lo pensé tiene que ir conectado no hablo mal de alguien porque el hilo es bueno de la persona tiene que ir conectado así así que eso fue lo que le pasó lo que pensó el faraón dado que le había entregado a su hija Abraham empujándola a pegarse a la grandeza del sadík eso lo lo solvía de tener que cambiar el mismo así así que esta es la razón por la cual siguió yendo por el mal camino sin arrepentirse ni mejorar sus actos inclusive cuando alguien ofrece ayunar a alguien y no lo cumple debe pedir disculpas y pedir perdón y acepté shuvá no sé si verdad ustedes han de conocer pero hay personas que que le reclaman a una persona que no le gusta algo pero esa misma persona lo hace cuando a uno hijo le molesta algo de alguien porque eso también está en cuando yo juzgo me estoy juzgando a mí solo estoy diciendo a cargo júzcame por eso estoy juzgando esa persona que estoy juzgando soy yo no es a la persona pero cuando yo la juzgo para bien estoy viendo mi belleza ahí hay una acción porque estoy reconociendo que esa persona es un ser humano creado de la misma forma que yo tiene las mismas virtudes tiene los mismos defectos que yo por eso la persona por eso vemos que la toera lo que nos enseña nos está instruyendo a mantenernos en el camino adecuado porque también tenemos el camino inadecuado la persona dice yo no miento nunca se está lavando ¿sí? ¿qué está diciendo una persona que dice no miento nunca que sea perfecta y ya está mintiendo porque tenemos un yes hará hijos ¿sí? oye ¿verdad? hay muchas personas celebrando Halloween esa mañana yo le dio un bichibur le dio el consejo a las personas pero no le lleva un tema de no que esto no que eso solamente le mencioné tengan cuidado porque yo creo que están ofreciendo a sus hijos etcétera etcétera y le di los consejos si lo quieran hacer esa es su opción ¿por qué lo traté así? porque he aprendido conmigo mismo ¿sí? porque hay personas que dicen ah pero el maestro no yo cuando hablo hablo de mi experiencia he aprendido que cuando uno le dice algo a una persona lo más rápido lo hace mejor le hace el consejo y es la persona que no libra vendría ¿sí? la persona no puede decirle delante de Dios que no escuchó el consejo ahí está el consejo hachenlo tiene tu obra ahora ¿sí? si lo hiciste ahí hachenlo o sea si no lo hiciste pero decirle a una persona no hagas esto no hagas aquello no aquí no acá lo va a hacer por 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 darle por la cabeza a la persona por darle choque a la cabeza a la persona en su mente lo va a hacer ¿sí? mejor se aconseja la persona así si quiere hacerlo Barujashen si no lo quiere hacer Barujashen también ¿sí? eso también uno lo va aprendiendo en la en la en la lo que no podemos incitar a la persona afectada podemos darle un consejo pero no incitar incitar la significa mira que esto mira que lo otro aquí la estás incitando ¿sí? le estás dando la puerta a Yes hará que decirle mira esa persona lo que quiere controlarte esa persona lo que quiere ejer toda la persona nada leíste el consejo ¿sí? al tiempo se va a dar cuenta si es cierto no ¿sí? pero ya tuvo el consejo muy bien es como la toira la toira no nos obliga ¿sí? la toira no nos obliga pero nos aconseja pero ahí está la toira o sea cada dos uno va a decir ahí está la toira ¿sí? porque no hiciste esto porque no hiciste eso esto tú eres elición pero ahí está la toira tú elijitas de lo contrario pero ahí está la toira así que vemos que algo similar también encontramos en la historia de Jeco Abeino y Esa cuando Jeco vuelve a la casa de Labán después de 22 años de no haber estado en el Israel Jeco le manda decir a Esa habité con Labán y me he demorado hasta hoy se lo encontramos en Génesis 32 5 sobre esto dijeron los sabios y precisamente Rachid que el valor numérico de la palabra si habité es equivalente a 613 lo cual insinúa que a pesar de haber vivido muchos años con el malvado Labán no había aprendido de su mal comportamiento y había seguido cumpliendo la 613 mismo de la torre eso que Jeco no se corrompió que inclusive podemos ver que puede ser una prueba también que se le está dando no se corrompió lo que significa que tú puedes estar en casa de una persona que no tenga la fe de acá lo solpó que crea en otra tela que tenga otras creencias pero tú te mantienes fuerte creyendo y no te corrompes no pasa nada pero para eso uno tiene que tener crecimiento espiritual en una para poder aprender eso por eso aquí también nos enseña a cada uno de nosotros que estamos en un mundo de maldad pero podemos corrompernos podemos no corrompernos y además no se había vuelto arrogante sino que conservaba su vida ¿cómo podemos conservar la humildad de Dios? la humildad la conservamos cuando recordamos que somos ¿qué? polvo dicen ¿de dónde salimos? ¿sí? ahí conservamos la humildad que sabemos que que Dios es el que hace todo tengo una casa porque Dios me la dio tengo hijos porque Dios me la dio ¿sí? tengo esta enfermedad pero Dios me la dio pero también me dio la antidote ¿sí? tengo esta mala inclinación porque Dios me la dio pero también me dio ¿qué? una fuerza interior ¿sí? una fuerza interior que debemos que buscar ¿sí? todos tenemos esa fuerza interior lo tenemos que buscar si miras a tu pasado mira hacia atrás llegaste ¿cuántos años? 30 40 50 20 tienes esa fuerza interior entonces si llegaste a la vez esa persona piensa que 80 años la persona es vieja no es la persona es sabia porque enfrentó muchas tareas para llegar a 80 años ¿sí? si la persona si quiere corromperse se corrompa eso no significa la persona tiene que ser perfecta porque Jacob Abeno no era perfecta sino lo que significa aquí que Jacob no aprendió la maldad de la madre ¿sí? él no aprendió la maldad de la madre cuando aprendemos la maldad de otra persona es diferente y vemos que aunque vemos que aunque Sa oyó esto y vio a Jacob con toda su grandeza espiritual junto a la imagen de las once tribus que ya estaban presentes a pesar de esto no cambió para nada su comportamiento y cuando se encontró con Jacob lo quiso morder ignorando la luz que brillaba en el próstero y que por eso cuando lo abrazó uno dice que lo abrazó otro lo murió como está escrito la sabiduría de un hombre hace resplandecer su semblante eso está en el libro de Coelhe 8.1 y esa no cambió para bien ni siquiera al ver la luz de la verdad sobre el próstero y el eco personas que ladran y vienen la oscuridad y hay personas que están ven que están entre la oscuridad y la luz y hay otra persona que son sabidos yo a ustedes los miro como personas que son justas aunque no lo sean vamos a poder decir ustedes se pueden preguntar pero yo no soy justo yo no soy justo porque me dice que soy justo porque eso es lo que yo veo de ustedes cuando luchan para participar en las clases si pero como fuera de ahí hijos ¿sabe por qué yo veo que ustedes son personas justas por luchando con cada uno de sus tareas porque ustedes fueron creados por la imagen a imagen de Dios literalmente con la mano de Dios yo no puedo indagar en sus tareas porque eso meterme sería meterme los asuntos los negocios de Dios a cada persona Dios le dio una tarea para que pueda cumplir y a veces pensamos que que hay personas que no tienen problemas todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene luchas a veces a veces hay aquel sabio tiene aquel jajano esa persona también tiene sus luchas lo único que sabe canalizar aprendió a canalizarlas canalizarlas significa tener control de ese instinto animal mal y dejar que su ser humano creado por imagen y semejanza de Dios sea el que el que viva en él y que con la ayuda de Carlos Grupo lo vive pero tiene ese instinto al mal claro que tiene ese instinto al mal porque usted cree que la tuera fue entregada para aquí porque tenemos ese instinto al mal todos nunca pienses que porque ves una persona no lucha con su instinto al mal no te sientas solo en una lucha todos tenemos lucha sí semana pasada yo tuve una lucha una semana entera quería torear la toalla que estaba yo que podía ayudar a Carlos Grupo inclusive muchas veces decía no me voy a alejar de Dios y ya ya se la está buscando y hablé con Jesús yo soy humano pero tú eres Dios que necesito todos hijos sí hay que vivir la realidad y ser realista todos tenemos luchas pero hay una lucha que nos dice yo no quiero hacer ese camino otra vez porque usted cree que todos pasamos experiencias personas que no aprenden pero ustedes aprenden solamente solamente Dios busca y solamente a cada brujo conoce todos los planes que tiene pero si usted está en una lucha y sígase adelante todos estamos de una forma u otra todos nos estamos mi consejo en ese momento es cuando tienes que hablar con Dios claro hay que hablar con Dios todo el tiempo en ese momento mira quien es mira tu belleza ustedes saben yo me siento aquí todos los días Hachén es el que me ayuda y muchas personas pueden decir esa persona no se cansa de estar dando clases todos los días yo me siento aquí inclusive Hachén me dio las fuerzas a través de ustedes ustedes son realmente personas muy hermosas no te des duro en tu vida fracasaste muy bien hate su va sí continúa llora grita somos seres humanos tenemos emociones no controles tus emociones no controles quién eres esta semana yo me puse a bailar merende sería sacar esa 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 eso que es esa era cómo lo saqué bailar merende aquí me puse a bailar salvia cruz salsa el yes hará quería que volveme a ese mundo y dije no prefiero el que estoy sí tengo una responsabilidad he construido muchas cosas sí que posiblemente yo puedo pensar que no son grandes pero sí son grandes son grandes logros las cosas pequeñas son grandes nudos y se te shuvá hache me mandó un montón de mensajes enseguida empezó a mandar mensajes y aquí estoy gracias a Dios no importa lo que está pasando todo lo estamos haciendo así que la persona tiene que prestar atención a sus actos y no conformarse con escuchar musar es decir cuál es la manera correcta en que se debe comportar la persona la misma tiene que buscar de qué manera puede mejorar sus actos reprocharse a sí misma por su comportamiento y analizar si actuó correctamente y eso fue lo que yo hice no solamente escuchar musar no solamente es leer tu idea es poner lo que traerlo a tu vida yo me reproché muy muy fuerte o muy bajo no me reproché con reprocharme fuerte o bajo no me reproché me analicé vi mi comportamiento sí y tuve la lección de decir no prefiero estar al lado de Dios a pesar de que no es tan fácil que estar al lado del mundo que puede ser fácil pero realmente no lo es ¿por qué? porque te hace daño uno aprende de las experiencias y ya yo viví esas experiencias la persona puede decir a mí yo estoy en la droga yo estuve en la droga muchos años y le doy gracias a cada que la estuve mil veces y aún más le doy a cada que la estuve la gente me pudo juzgar y todo pero Hachén no me juzgue como Hachén no me juzgue que la gente haga lo que quiera porque al final quien me va a salvar quien me va a redimir me va a dar la oportunidad si así él lo desea y si lo merezco que sí no son los seres ¿sí? te le doy gracias a Cabrujo ¿por qué? porque me ayudó a espiar muchos sectores además me permitió conocer tantas personas hermosas mis estudiantes son muy valiosos para mí entonces tendrá tendrá el mérito de transformarse en otra persona la inmunidad nos ayuda mucho a crecer hay personas simples que empezando desde muy abajo por el medio de capacitar sobre su propio santo se convirtieron en personas muy importantes tal como vemos por ejemplo en el caso de la sirvienta de rabino que vio una vez a alguien cometiendo una transgresión y lo excomulgó e incluso luego de que ella falleciera revino quiso liberar a esa persona el decreto de excomunión y el rosimán 11 explica que incluso eso lo encontraba en Moeca 17 y el rosimán y el rosimán 11 explica que incluso cuando la sirvienta ya había fallecido rabino quiso liberar a esta persona de su decreto porque consideraba que ella era espiritualmente más grande y por lo tanto él no podía liberarla usted sabe lo que a mí me ayudó mucho a poder entender reconocer que soy polvo y señas reconocer que no era una persona muy amada pensaba que era amada a mi modo pero nada así me empecé a buscar y veía que había cosas que no estaban bien tenía que aprender más lo que es amabilidad claramente amabilidad no significa que vas a hacer aceptar algo algo mal de una persona que te puede hacer dañito pero tampoco hay que saber saber lo que es amabilidad a veces escuchamos que más amabilidad bondad pero no sabemos ni tan siquiera el significado de eso y eso fue lo que me ayudó aprender a ser más como se dice aprender a reconocer que soy polvo y señas que la vida me ha dado dos oportunidades hacer el bien o hacer el mal la pongo en balanza como el día que me ofreció esa semana volver al mundo quería y quería tirar la toalla listo no quería ya dar más clases y nada pero puse en balanza el mal realmente no me lo que me gusta yo me cansé de cometer eso de revivir ese mundo el bien me ha traído mucho mucha satisfacción muchas alegrinas y aunque he llorado también son alegrinas porque el llorar es limpio elegí apegarme a la llanta y por eso cuando uno clama a cada dos para lo que él te puso él me puso la toalla él permitió eso al shen permitió eso decidí aceptarme quedarme conmigo le pedí ayuda a cada grupo ayuda y me ayudó por eso ustedes vieron que la semana pasada algún día yo no me en clase así que vemos que esto es algo increíble como puede haber pesado pero ahora podemos entender el comportamiento de la van a la misma que incluso al ver la rectitud de Jacob su grandeza espiritual vio la verdad y aún así no cambió de actitud no sólo eso sino que perseguió a Jacob por la intención de matarlo esto es algo sorprendente porque se sabe que apenas Jacob comenzó a trabajar en la casa de la van este vio con sus propios ojos como Jacob comenzó a enriquecerse y como todos sus bienes fueron bendecidos el mismo le impidió partir durante muchos años porque sabía que mientras estuviera Jacob en su casa habría bendición en su casa y a pesar de saber todo esto no recapacitó ni mejoró y mantuvo sus ídolos y sus supersticiones ¿sí? así que para terminar eso es lo mismo que el Yesara hace cuando ves que estás creciendo cuando ves que tienes logros logros significa que estás acercándote más a Dios que estás siendo una persona diferente el Yesara no lo puede tolerar el Satán no lo puede tolerar inmediatamente va a tratar de impedir que lo pueda culpar ahí es cuando tienes que enfrentarte tú mismo y poner tu vida en balanza estoy dispuesto a perder lo que he logrado por obtener algo que nunca me va a dar a veces pensamos que lo que tenemos lo que Dios nos da no es grande para mi hijo la paz y poder tener personas hermosas poder crecer espiritualmente es muy grande posiblemente mejor yo he fracasado o mejor fracasamos en amar a Dios pero recordemos que Dios nunca ha fracasado y en amar manos así que recuerden siempre siempre va a estar con nosotros gracias a Carlos por la clase gracias a Javino David Pinto gracias a todos ustedes y no es que lo estaba adulando sino diciéndoles la belleza que yo veo en cada uno de ustedes incluso a los de Facebook que yo chequeo los mensajes y no tengo que ir ni a los perfiles yo sé que son personas que realmente hay que admirar para un Javino Israel rapidito un minuto como todo bueno como siempre un minuto ok si bueno exactamente de hecho como ya habíamos conversado el día de hoy sobre sobre este tema a veces nosotros pasamos por momentos muy muy difíciles muy muy difíciles en nuestro pasado yo pienso en mi humilde humilde opinión que Hacem nos pone una escuela una escuela muy dura muy dura pero siempre con esa fe que Hacem no nos pone nada que no podemos superar o sea yo me vi en un hueco total y yo me voy a ya salida para salir y Hacem me sacó me sacó del hueco pero todo es con un propósito todo tuvo un propósito yo dentro de mi ahora si me venía el 10 me decía a través de los médicos mira tú ya no tienes mucha esperanza de vida ya si acaso me voy a vivir un año dos años ya más de esto no vas a poder vivir dentro de mi ¿qué puedo yo hacer en dos años? estar tirado de una cama triste no sé qué voy a hacer por otro lado Hacem me dijo no tú te vas a levantar vas a aprender vas a hablar a la gente de tus problemas vas a estudiar para enseñar vas a ser un hombre de bien vas a sacarte una chamá que tienes adentro y se la vas a enseñar a la gente algunos van a escuchar algunos no van a escuchar pero como le decía Rafa hoy si 40 personas escuchan la 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 clase y solamente uno absorbe la clase ya es una ganancia enorme ya es una ganancia muy muy grande entonces creo que tanto él como y yo me incluyo dentro de este grupo selecto de personas que pasamos por momentos tan difíciles y que ahora Hacem nos dio un propósito de vida que es el de servir porque yo me considero que en esta vida lo único que yo estoy es para poder servir para poder ayudar para poder llevar la palabra de Hacem para tener esa muná para llevar a todo el que yo veo que está deprimido decirle no Hacem va a cuidar de ti no temas no temas tú vas a ver que todo va a estar bien y siempre siempre estoy con y la gente sorprende me dice pero yo te veo a ti con tu tanque de oxígeno y tienes aquella sonrisa y aquella fe y aquella y yo eso no es nada eso no es nada yo camino y soy siempre feliz porque tengo un dios que es hermoso un dios que es de amor un dios que me da paz y la paz es algo muy muy hermoso bueno esa es la parte que yo quería compartir que hoy justamente estábamos conversando mi querido amigo gracias por esas palabras siempre inspiradoras y antes de terminar yo pensé que había perdido la bendición que acá dos tenía para mí si al ver a me ponerme a bailar merengue o que sea haber pensado decir tirar la toalla pero no ahí fue cuando comencé a tener la bendición cuando elegí seguir al lado de virus ahí fue realmente así que la bendición está en otro lado no importa voy y repito no importa lo que estás pasando si después que hágate su va no importa cuántas veces caigas no importa cuántas veces tengas que luchar recuerda que tu mayor bendición es que vivir la vida al lado él no te va a dejar solo si de repente te llegan cosas eres un ser humano no te sientas culpable porque Dios sabe que eso tenías que vivirlo a veces hay que sacar cosas de nuestra vida como cacar llorar todo hay que sacar esas emociones porque si las dejamos ahí realmente no estamos engañando nosotros pero la bendición grande puede estar al lado de los y a todos ustedes bueno cuídense mucho vamos a saludar rapidito pequeño comentario es nada más rápido perdón que tome unos segundos pero creo que es algo muy bonito en una ocasión estaba con el cardiólogo y me dijo la verdad que de hecho no me quería dar un medicamento porque decía mira el medicamento es muy caro y la verdad que ya tu tu corazón está no vale la pena agarrar lo costoso el medicamento en ti y entonces le digo eso dice usted mi Dios no cree eso entonces me agaché como para agarrar los papeles de su escritorio y en eso salió mi estrella y me dice tú eres judío le digo sí con mucha honra y me dice ahora entiendo tu fe ahora entiendo tu fe pero en el caso tú eres apellido Berman no pero no se dio cuenta por el apellido no se dio cuenta por el apellido él se dio cuenta cuando vio mi imagen David y me dice tú eres judío y le digo yo sé que para mi Dios yo no me voy a morir todavía hasta los 120 años bueno hijo gracias a Israel y esa de esa la fe recuerde que cuando un médico le diga a usted que usted me pasa algo no me lo dijo Dios si el Yesara ahí también va a estar el Yesara junto con usted también Hashem son dos invitados que están con usted pero recuerde que Hashem nunca le va a decir a usted que no es posible lograr después de siempre eso no importa lo que haces siempre lo vas a poder lograr mira a tu alrededor si llegué hasta este día puedo lograrlo un día más Verónica Vázquez buenas noches saluditos a Liao Jiménez Torres buenas noches a Joel Romero buenas noches a René Alcevedo buenas noches Virgilia Virgilia Nelson buenas noches a la J. Gallego Gutipas buenas noches Natalia Olano botonero buenas noches Eduardo Navajo buenas noches gracias Verónica por ese corazoncito gracias por todos sus comentarios ahora mañana no se olvide tenemos a el señor Israel López de Fundación con nosotros un tema muy bonito para los nojidas dándole siempre oportunidad a las nojidas para que se exprese y lleguen a sus hogares y a sus vidas con tantos mensajes muy bonitos la semana que viene tenemos Rabino y Sabud y después vamos a tener otro mensaje otra persona más así que cuídenle mucho que a cada uno cuida a nuestros soldados a toda Israel toda la carne aquí a Israel donde quiera que se encuentre y que a cada uno traiga a todos los que hay en necesidad con bien y en salud y conjunto con su familia que a cada uno eleve las armas de los soldados que partieron hoy y de los que han fallecido anteriormente que él nos proteja y nos cuide y que a todos ustedes a pesar de que también a las que saquen no sean judíos que a cada uno también nos cuide nos proteja y ilumine siempre su rostro y le dé gracia en todo lo que haga que tengan excelente noche Shalom Aleph en Nuevo perdón una pregunta para la clase Rabino y Saka yo sé que tú pagas por el Rabino no 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 bueno eso 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 yo lo hago eso yo lo hago con mi equipo sí para pagarle muy bien así que cuídense mucho Shalom Aleph hasta entonces Laila todo Loto todo